de repente inmigración dice no entraron a Chile mil venezolanos pero resulta de que si hay el QR y dice bueno este fue un inmigrante venezolano un historiador dentro de 50 años dice de acuerdo a lo que se dice en los QR del cementerio porque han fallecido tantos venezolanos y enterrados aquí se puede hacer como parte hasta de una historia y hasta de esa parte eso no significa que uno que uno como ser humano no le duele a su ser querido eso lo lleva uno dentro de su corazón el dolor la afiliación todas estas cuestiones sentimentales de las cuales uno 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 tiene sí y también es el punto de vista pero yo veo la muerte de otra manera claro yo veo la muerte como un trance de de pasar los que somos creyentes a una vida mejor o pasar de acuerdo a la creencia de cada quien por supuesto lo que tenemos que brindar es envidia y cuando estamos con los seres queridos lo que tenemos que dar después de muerto rezarles un padre nuestro una de maría y flores no las ven claro las ven yo creo que yo creo que esos son cuestiones muy personales sí es que es el tema yo creo que es tan personal el tema que es personal como yo lo veo a quizás como lo ven otras personas esto me lo oyen a mí quizás gente de mi familia que son más cercanos cercanos claro no por eso digo hay un tema de discusión a lo mejor no están de acuerdo yo lo que yo lo que creo sí es que debería existir la libertad para el que quiere tener un código QR hacerlo pero para el que no quiere que no sea una imposición eso yo creo que debería hacer Ivette mira yo yo pienso también que esto es muy personal claro pero yo me fui más allá yo dije sobre todo cuando escuchaba la persona anterior dice a lo mejor de aquí a 30 años esto va a ser así va a ser lo más normal y yo de repente pienso capaz que de aquí a 30 años nadie tenga cómo ver el código QR porque es muy antiguo porque está tan rápido todo por ejemplo el código de barra y el código de barra en dos años más a lo mejor ya no existe no va a haber máquina que lo lea porque nadie lo va a hacer entonces estamos en un momento tan tan rápido en todo esto que claro y que de repente de aquí a 100 años más que se yo van a empezar a mirar qué es esto de qué será y van a creer que quizás que un día chica es bueno hay una serie antes de partir con la clase con eso partimos de con el tema hay una serie que se llama Upload esa serie la da Amazon claro es una serie una novela que claro todavía yo creo que está alejado de una realidad pero es una realidad futurista en donde las personas tienen la posibilidad de digitalizarse o sea yo antes de morirme me digitalizo entonces en el fondo vivo para siempre en un universo digital entonces va a existir una vida eterna digital ya que toda la información que yo tengo y que estoy transmitiendo la va a representar un avatar y por lo tanto si o sea guardando las proporciones y como digo no entrando en temas delicados y yo entiendo que hay gente que pueda tener alguna experiencia y yo lo sé ¿no es cierto? hay algún alguna algún algún deudo ¿no es cierto? entonces pero en el fondo existe esta conexión permanente con personas que ya no están en este mundo a través de plataformas como un celular entonces uno puede hablar con alguien y decir hola ¿cómo estás? qué sé yo no es el hijo real no es la mamá real no es el hermano real no es el familiar real es un avatar ¿ya? pero que en el fondo nos hace una compañía y es algo bastante también discutible ¿no? discutible y eso lo señalan en esa en esa serie porque además que es lo más lo más demativo de la serie la calidad de tu avatar y donde tú vas a vivir en este mundo virtual va a depender de la plata que tienes entonces claro hay avatar que están viviendo en hoteles ¿no es cierto? que viven de lo mejor en este mundo digital y hay otros que les cuesta vivir entonces es algo vivir digitalmente entonces es un tema que justamente es lo que vamos a hablar hoy día que estamos y nos estamos adelantando de este tema sin querer porque estamos hablando más antes de ir al tiro la palabra estamos hablando de este tema de sí vamos a empezar vamos a hablar de este tema de las redes sociales del metaverso no sé si ya creo que lo hemos conversado ya de lo que está haciendo el Facebook el metaverso no nos hemos hablado nosotros lo del metaverso no ya lo vamos a ver también entonces y esta realidad virtual esto que viene bueno es un tema bastante interesante Mane yo te quería hacer un alcance Jorge no sé si tienen que ver o no con el tema que enviaste ayer lo que ocurre que mis hijos primero fue mi nieta ya de una fotografía de mi hijo mayor ella hizo un video ya entonces a mi marido y a mí nos impactó mucho porque ya mi hijo estaba fallecido cuando al tiempo después y después otro de mis hijos también hizo lo mismo entonces nos impactó mucho y yo por eso justamente a raíz de eso cuando vi de que se trataba más o menos el video ni siquiera lo quise abrir no porque yo te digo saber que un ser querido ya no está contigo y que te vean y que te hagan un video de una fotografía es impactante o sea nosotros tenemos videos donde mi hijo mucho antes que falleciera donde estaba mi hijo participando en actividades con la familia o actividades ver no es tan impresionante pero si ver una fotografía convertida en video si da 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 cosa tú cuando hablas de esta fotografía compartida en video es una aplicación ¿no es cierto? que hace que las fotos como alguien empiece a gesticular sí se la ha visto también sí 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 es impactante eso también pasó en mi familia una persona que falleció también le hicieron esa que es una aplicación ¿eh? una foto cualquiera que es estática una foto sí a través de un algoritmo hace que la persona gesticule que se mueva ¿no es cierto? y es impactante bueno por eso mismo vamos a partir ahora miren yo voy a compartir la pantalla para que vayamos a esta discusión y a este tema para después ver los temas prácticos aquí vamos con la pantalla y al compartir aquí estamos ¿ya? entonces hoy día vamos a hablar de las redes sociales de lo que viene de este de esta forma que estamos interactuando y sobre todo mirando hacia el futuro ¿eh? este futuro que se ve lejano a la vez se ve cercano tal vez los que estamos acá vamos a llegar a experimentarlo quizás otros no ya lo estamos experimentando los que estamos acá con el tema del Zoom siempre me me gusta a mí analizar el que estamos conectados frente a una plataforma que quizás hace 15 años 20 años nadie pudiese haber haber pensado algo así ¿no? de que estamos conectados con gente de Arica con gente de de Quillota de de Alparaíso Viña del Mar etcétera a través de estos medios ¿no? bueno lo habíamos hablado anteriormente en el primer capítulo de este taller los vamos a repasar para las personas que están en esta segunda versión que lo que es una red social ya es una estructura social que está compuesta por un conjunto de usuarios generalmente estos usuarios tienen características similares ya o sea yo me creo un perfil en una red social la red social más reconocida es Facebook ¿no? en estos momentos todavía sigue siendo la más importante o con mayor cantidad de usuarios y cuando yo me creo el perfil en Facebook empiezo a tener amistad o a aceptar a familiares y esos familiares que están aceptando también a sus amigos van aceptando y así se va creando una estructura social que generalmente como les decía parte con una relación parentesco con relaciones laborales etcétera incluso también con relaciones a nivel físico o sea hay comunidades hay juntas de vecinos que tienen ese Facebook etcétera esto es importante también establecerlo que es la teoría de los seis grados de separación siempre es muy importante yo creo que recordar esta teoría la hemos conversado también respecto a esto de que se supone que cualquier persona está o puede digamos a través de una cadena entre conocidos puede llegar a conectarse con otra a nivel planetario y que existirían solamente seis grados de separación es algo que a través de las redes sociales sobre todo se ha comprobado pero esto incluso antes ya se estaba investigando ya que se hicieron algunos experimentos en donde se le pedía por ejemplo en los años 70 a una persona que contactara desde Chile por ejemplo a Canadá a alguien ya y para eso tenía que escribirle a no más de seis personas y así se generaba una escala y una cadena en donde finalmente se generaba esta conexión conexión que hoy con las redes sociales por supuesto se ha quedado evidenciada ya miren esa foto ahí yo sé que hay alguien que está que yo puse esta foto aquí ya que no sé si está aquí presente porque esta es de Viviana la B creo esta foto no sé si está Viviana por ahí no bueno esta foto también es súper interesante yo la tengo acá registrada fue una foto ganadora de un concurso que organizamos justamente con actualizate Chile no no está Viviana la B hoy día y ella toma esta foto que es una foto para mí interesante porque es una foto intergeneracional como ustedes ven está Viviana que saca la foto está la mamá de Viviana está la hija de Viviana y está está la nieta de Viviana y es importante también establecer esto de las generaciones ya estábamos hablando recién de los cambios futuros cómo vamos a vivir en el futuro pero también para poder determinar cómo vamos a vivir en el futuro es interesante saber cómo se vivió en el pasado ya para poder tener algún parámetro a mí me me llama la atención cuando reflexionamos sobre esto cuando tenemos estas clases que van apareciendo datos información aquí hay un bebé por ejemplo en esta foto y pensar que hace 35 40 años atrás 42 años atrás no existían los pañales desechables y eso algo que para nosotros ahora es tan común para los papás no es cierto ir al supermercado y comprar los pañales a los hijos era todo una situación bastante diferente hace 40 años atrás y casi impensable y lo más probable es que cuando comenzaron a salir los pañales desechables mucha gente puede haber dicho oye no eso yo no se lo voy a poner a mi bebé porque eso le puede producir cáncer o eso a lo mejor puede tener alguna contraindicación no es cierto yo prefiero los pañales como tradicionales lavarlo aunque me cueste no es cierto los vamos a lavar etcétera entonces hoy en día tenemos esa diferencia esos cambios culturales no es cierto y en el fondo hay un una categorización actual que siempre es importante que la podamos nosotros conocer y que podamos nosotros también entender cómo las generaciones van teniendo ciertas experiencias y además cómo van siendo nombradas hoy en día como les decía hay una teoría generacional que se llama de Strauss-Hau ya esos son los creadores de esta teoría en la que ellos indican que cada generación dura entre 20 a 22 años ya los 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 cambios de generación componen un ciclo ciclo completo entre 80 a 90 años aunque los autores ahí le llaman estos son los temas técnicos saqueolum a partir de la palabra latina que significa tanto una larga vida humana como un ciclo natural ya eso es lo que hablan o sea existen generaciones que entre 20 y 22 años nacen comparten entre su niñez y adolescencia ciertos hitos históricos y que se transforman en una generación a ustedes quizás han hablado han escuchado esta esta relación los millennials ya que está aún de moda se habla de los millennials pero para llegar a los millennials vamos a hablar sobre estas estos ciclos estas generaciones que son las que preceden a los millennials como es por ejemplo la generación grandiosa le llaman acá de 1901 a 1927 estamos hablando que son generaciones que ya quizás no existen con nosotros físicamente ya no por lo menos yo no conozco a nadie que supere digamos a ver claro más de 100 años o 90 años 90 años claro 90 años si conozco conozco a alguien que tiene 93 yo tengo un tío de 99 años tienes un tío de 99 años si 99 años y aquí hay una persona también Ana María que tiene su mamá de 99 años si oye de 99 años también en 1922 en 1922 o sea está dentro de esta generación la generación grandiosa oigan y cuéntenme esas personas que como estoy compartiendo la pantalla no los veo a todos aquí la acabo de ver para poder conversar esas personas están están me refiero a Lucia pueden conversar acerca de su generación totalmente vigentes totales vigentes totales mira que interesante sería súper interesante a mí me encanta conversar con así con cosas del pasado vivencia a lo mejor sería bonito que a lo mejor se puedan conectar si es que se puede no Jimena levantó la mano Jimena por ahí creo que levantó la mano Jimena ahí está es que tenía apagado el micrófono no me había dado cuenta yo pertenezco a un club de adulto mayor y ahí deben haber cinco personas que son mayores de 90 años cinco o seis hasta antes de la pandemia ellos asistían a las reuniones participaban participaban en los bingos en las celebraciones muy activos muy contentos la pandemia desgraciadamente los los tiró para abajo fue ha sido un cambio un cambio grande y mayor para ellos porque los aisló el resto entonces ha sido difícil pero se puede llegar a los 90 fácilmente lúcido y manteniéndose activo y con hartas relaciones y con esta información gracias Jimena Mane yo lamentablemente él no alcanzó pero también mi suegro también era del año de 1926 y tal lo mismo que le ocurrió a Jimena con la gente él el tema de la pandemia lo lo hizo lo hizo perderse en el tiempo y y como se llama pero él estuvo lúcido prácticamente hasta como marzo abril de este año abril mayo y ya de ahí comenzó a perder ya su memoria ella empezó a incluso ni siquiera ya conocía a mis hijos y él siempre nos hablaba de esa época de la época que él nació de las cosas que pasaban y él siempre decía mi marido dice que siempre le decía yo quiero vivir hasta el año hasta el año 2000 ya y cuando llegó al año 2000 le decían bueno pero si tú tú dijiste hasta el año 2000 no le dijo yo quiero seguir viviendo y él quería llegar a vivir hasta los 100 años lamentablemente no alcanzó le faltó medio año para para llegar a los 100 años pero prácticamente lo logró prácticamente lo logró sí 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 lo logró y ahora lo sigue mi suegra que mi suegra tiene 94 95 años tiene mi suegra todavía ella está viva qué bueno así que son son de esta época también no tienen mira Jorge tienen una memoria una memoria se acuerdan de las cosas pero más 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 inverosible mi suegra se acuerda de muchas cosas de muchas cosas y es tú nosotros le tiramos una millita y se la empieza a contar sí sí qué interesante Mane muchas gracias por tu por tu comentario Gustavo cómo estás Gustavo bien bien Jorge disculpen la trazo pero no había recibido el link entonces me había tapapelado seguramente oye pero qué gusto de verlo a todos y bueno dentro de mi club adultos mayores yo tengo tres o cuatro personas más o menos en esta edad pero hay una persona que ya lo máximo que nació el primero de agosto del año 1927 ya esa persona es una señora de edad la cual es yo creo que debe representa unos 75 76 años lúcida activa panlanchina la china toda es reina de nuestro club la reina de belleza del club fuera de eso lo que sí todos pensamos y yo creo que muchos de ustedes también en el sentido que antiguamente las personas para poder trabajar las inscribían con otras empresas porque eso se hacía y eso ocurrió con mi suegra también que la inscribieron antes por el hecho que era la mayor de las hermanas y tenía que trabajar para poder mantener a sus hermanas entonces se inscribían antes a las personas y eso es una cosa que no todos se han dado cuenta sí ya tiene razón Gustavo difícil que se podían inscribir antes si la fecha a lo mejor más antes se hacía antes se hacía sí pero como como Gustavo si tú o sea por ejemplo hoy día si hoy día y tú no puedes no no hoy día no 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 yo te digo que sea hoy día y que tú pongas una persona que nació que va a nacer en cinco años más y lo está inscribiendo hoy día no se puede no no había una lo que lo que entiendo que Gustavo dice es que había lo que está diciendo Gustavo no pero lo que sí sé que hubo para muchos porque también le pasó a mi bisabuela es que no coincidirá la fecha de la inscripción en el nacimiento y finalmente queda la duda de cuánto realmente es la edad que tienen ya las personas que lo inscribían atrasado 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 con fecha anterior anteriores esa era la aclaración está bien Mónica esa aclaración esta pero la inscribían con fecha anterior para que pudieran trabajar disculpen están levantando la mano primero le alcancé a ver que levantó Fresia ya y Fresia cómo estás y después vamos con Almeida y Mane lo que pasa es que yo como trabajo en un lugar de adulto mayor yo atiendo mucha gente más de 100 años de hecho la semana pasada una clienta cumplió 102 años pero es una maravilla es una maravilla está está lúcida sí su cabeza bien le cuesta un poquito caminar pero la mayoría de la gente totalmente lúcida y se desplazan solas por todos lados que interesante Fresia muchas gracias por lo tanto y son de esta época me encantaría como te digo poder conversar con alguna persona para para conocer esta época vamos con Almeida y con Mane y después continuamos con las otras generaciones que vienen lo que quería a ver si están vendidos que lo que quería yo decir es que eso del cambio de fechas que hablaban por lo menos allá en Venezuela también es muy común pero era que por ejemplo la cédula de identidad la gente llegaba y decía yo me llamo fulano de tal y nací en esta fecha entonces cuando iban a la hora de después de muchos años a ver la partida de nacimiento no coincidía con la ficha exacta de la cédula de identidad porque no era como ahora que piden la partida de nacimiento para ver realmente no sé aquí si en aquella época también también sería igual y por eso era que se facilitaba los cambios de fechas exacto de fechas pero si yo conocí aquí en Chile que fuimos a una reunión de un cumpleaños de una de una señora que está cumpliendo una señora de 91 años hace 5 meses quedó viuda duró 75 años casada y la señora canta baila se dice elegante era como 70 no sé pero tiene un ánimo una mujer entonces bueno la memoria es porque cuando uno va pasando el tiempo uno conserva la memoria retrógrada o sea se acuerda de los tiempos antiguos lo que no se fue en los tiempos actuales exacto sí justamente Mane y después Mónica y seguimos con el Jorge más que nada el alcance es que antiguamente sobre todo en el campo juntaban así como un paquete ya del vecino a la vecina y llevaban porque no había registros civiles en los locales en los lugares donde las personas vivían entonces llevaban el nombre de un montón de gente y de repente no ponían la fecha de nacimiento y le ponían así incluso hasta los nombres hasta los nombres y nombres cambiados con la falta de doctorado por ejemplo a mi suegra le pasó mi suegra es Stay González y González con las dos zetas ya y ella no sé por qué motivo hizo un trámite y le rechazaron porque ella firmaba como Stay González con el apellido que ella le corresponde y empiezan a revisar y en el registro si ella estaba en grita con Stay González pero con ese tuvo que pagar abogado para que le pudieran rectificar el apellido con las dos zetas si no ella como el nombre mi suegra es Graciela Norma Stay González para el registro civil y para la sociedad ella no existía con el apellido González con las dos zetas claro si tuvo que pagar a un abogado que complicado también supe algo así también conozco un caso de alguien que tiene un nombre que me hizo un error ahí hay un ruido voy a silenciar Mónica por favor que también te la han dado mano ¿cómo estás Mónica? no sé no me veo aquí estoy ¿sí? ¿cómo estás? mejor ya me operaron qué bueno y quedé bien pero tengo ¿cómo se llama? me van a estoy vendada hasta el 2 de diciembre ah ya va a dar tu tiempo sí esto es una operación compleja ahí está pero está en la manita qué bueno por lo menos yo ahora puedo mover los dedos ¿ves? hace cuatro días atrás en Pica 103 años 103 años madre de Luis Brione el gran profesor de arte rupestre de los geoglifos y petroglifos del norte de Chile Luis Brione vamos a notar Luis Brione compadre mío y la madre murió hace tres días 103 años piqueña lúcida trabajando la tierra mira qué interesante y haciendo sus dulces de Pica mira qué interesante gracias Mónica también por la por tu por tu testimonio y está está Marietta también que la saludamos la veo María además que está en algún lugar así como público parece es que sabes que estoy en una consulta dental ya ¿cómo estás? por eso no entré antes y bueno no tengo audífonos tampoco para poder estar porque hay mucha pero te escuchamos te escuchamos ya yo voy a estar ahí de a poquitito ya perfecto gracias gusto de saludarlos a todos oye y también estaba René perfecto gracias María estaba René también levantando la mano parece no sé si es así René si tú quieres opinar o no te vi René levantando la mano ¿sí? ¿quieres opinar? activa tu micrófono por favor para que nos converses René si es posible ahí sí ¿cómo estás René? ¿me escuchas? te escuchamos perfecto de partida eh disculpe que que siempre llegue atrasado tengo muchos problemas de salud así que llego casi al final o o a veces no vengo pero siempre estoy pendiente mi salud a todos los compañeros en especial a usted profe que se la está mandando como se dice gracias René y la consulta mía yo podría sacar fotocopio de esto por supuesto por supuesto no hay ningún problema ¿dónde? ahí tendríamos que ponernos de acuerdo René pero pero yo te lo puedo enviar electrónicamente luego puedo conversar con Corine también así que ahí nos ponemos de acuerdo René listo muchas gracias gracias René igualmente oigan avancemos entonces con el taller yo les voy a nos quedamos recién en la primera generación así que vamos avanzando rápido para después ver los temas prácticos bueno esta generación grandiosa ya por lo menos quedó claro que hay varios que comparten esta generación luego de esto entre 1924 y 1945 los testimonios que ustedes dieron habría que ver dónde calza cada uno porque después la que sigue después para estos autores es la generación silenciosa generación que fue impactada por la guerra mundial este estudio también es criticado porque está estar hecho en un contexto norteamericano es probable que haya muchas diferencias porque lo existían además en la época entre la comunidad norteamericana y por ejemplo la comunidad chilena por ejemplo de la época o en Latinoamérica pero sin embargo la guerra mundial fue un periodo donde las personas que nacieron entre 1924 y 1945 fueron impactadas por la guerra mundial ya hay algunos también que dicen que pueden haber luchado en la guerra de Corea y algunos también pueden que nacieron en esta época han luchado durante la guerra de Vietnam como ustedes ven es una información relacionada con los norteamericanos ahora después de esta generación está la generación que es la que deberíamos a ver yo no quiero tratar a nadie ¿no es cierto? de decir no que yo no soy de esto pero probablemente algunos de los que estemos acá seamos de esta generación de los baby boomers ¿ya? los baby boomers son conocidos como la generación yo son las personas nacidas después de la segunda guerra mundial ¿ya? entre 1946 y 1964 son las personas que hoy en día deberían estar sobre ¿no es cierto? los 55 o 60 años ¿no? 73 ¿no es cierto? y se se observó digamos un aumento de la tasa de natalidad aquí digamos en Chile yo creo que por lo que he conversado yo sé que hay diferencia pero creo que la época de los años 60 de los años 60 fue una época de muchos cambios creo yo ¿ya? por lo que mismo he ido escuchando de la participación en estos talleres o sea cambios a nivel cultural a nivel musical cambios políticos que no entran en ese tema pero hubieron cambios políticos pero a mí me me interesa mucho como ustedes saben todo este tema digamos de las generaciones y uno de los elementos que para mí han sido importantes de recordar y de poder conectar con esta época con los boomers fue la época musical a mí me encanta la música entonces a través del programa que ustedes saben la mayoría ha participado del Malón Digital recordamos la música del año 60 y recordamos también temas como por ejemplo la revista Ritmo y Juventud ¿no es cierto? que yo la analizo la revista Ritmo y Juventud y tiene que haber sido bastante impactante para la época ¿ya? una revista que no solamente habla de música sino que habla de cómo vivir cómo la juventud debe vivir una juventud respetuosa una juventud con valores ¿ya? una juventud que se sana podríamos decir me han contado que los malones de la época con suerte con suerte había cleri o había estos ¿cómo se llama? de ponche ¿no es cierto? con suerte ya terminaban temprano la fiesta y en el fondo esta educación en donde los mayores son los que tienen el poder los que trabajan y la juventud tiene que obedecer ¿ya? obedecer al mayor obedecer a los grandes el respeto ¿no es cierto? la religión por supuesto en Chile ha sido un país y Latinoamérica en general bastante relacionada con la religión católica ¿no? por lo tanto hay ciertas costumbres que se vivieron en esa época que no se están viviendo ahora ¿no? así que bueno ustedes yo sé que vivieron en esa época pero cuando eran niños ¿ya? la mayoría quizás recuerda esto desde la perspectiva de la adolescencia lo más o cuando eran niños entonces un periodo para muchos para muchos bonito ¿eh? un periodo que se recuerda con nostalgia un periodo que 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 yo por lo que he conversado con mi familia con mis amigos con ustedes es que fue un periodo bonito un periodo sano un periodo quizás que puedan a lo mejor tener estoy hablando en una perspectiva amplia ¿ya? quizás la historia personal de cada uno no coincidió con eso pero en general un periodo ¿no es cierto? en donde la juventud comienza a tener un valor ya la juventud se empieza a agrupar en somos juventud en estos elementos como la rida está ritmo la nueva ola etcétera voy a dejar ahí dejar de compartir porque aquí hay seguramente comentarios ahí está Mónica también con la mano abierta nuevamente ¿no? ¿no? ah ya bueno entonces avancemos avancemos porque en el fondo yo sé que todos ustedes ya vivieron la época ¿no es cierto? y son los la época boomers cuando ustedes le pregunten de qué generación son ustedes tienen que decir bueno somos somos boomers ¿ya? pero tienen que ser con orgullo ¿ah? porque lamentablemente también en esta en esta crisis generacionales a veces que hay y de hecho hace unos cinco o seis años atrás lo conversé también en algún momento en el parlamento en el parlamento australiano una política una niña que era bastante joven le trató de boomer le dijo tú eres un boomer le trató de boomer a un político ¿no es cierto? pero fue en forma despectiva entonces también a veces se presta para para ver de forma despectiva o sea en el fondo tú eres boomer tú eres viejo tú no sabes ahora lo que viene y eso ha sido un poco lo que también estamos viviendo con las nuevas generaciones ya esto de que tú no tú no sabés mucho porque tú tú no viste esa época como una falta de respeto tal vez no sé Gustavo está hablando la 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 mano Gustavo Jorge bueno tienes todas las razones de lo que dices pero también yo creo que lo que influyó más en la en la en el la generación silenciosa de la cual yo soy miembro yo creo que nos marcó todo es la la educación y de ahí para adelante se marcó definitivamente y estos son los resultados del día de hoy pero en esa época había una revista muy interesante fuera de la que tú nombra de ritmo la revista ECRAN no sé si se recuerdan que era una revista ya internacional digamos porque se veía en Estados Unidos en toda su América en los tiempos en que habían países centroamericanos que eran un boom en cuanto a la sociedad y esas cosas ya se han olvidado pero lo fundamental que quería destacar yo que es la educación que marcó nuestra época y el día de hoy se están viendo los resultados bueno son temas largos de conversar pero pero Gustavo pero Gustavo a ti alguna vez porque a mí me contó me contó mi papá que en algunos establecimientos cuando se portaban mal los niños tenían que poner las manos así ¿no es cierto? y era la época en que en el colegio yo estudié en la escuela pública en Coyipulli una zona austral muy conflictual actualmente y tenía justamente un profesor que era de origen mapuche y cuando los niños se portaban mal las manos adelante y con la abriguita de mimbre pam pam y eso era normal claro hoy día lo llevan preso por supuesto por supuesto eso eso por supuesto Mane también está tratando mano Mane si yo concuerdo con don Gustavo yo recuerdo yo estudié mis primeras letras las estudié en una escuela en el campo una escuela preparatoria y teníamos una profesora que era brava nos ponía las manos o con la regla o la varilla de mimbre o en la parte de atrás de la pierna sobre todo cuando no llevábamos las tareas y como en esos años los profesores la palabra del profesor era sagrada nadie absolutamente nadie llegaba a su casa hablando contra el profesor incluso si se armaban peleas dentro del colegio dentro de la sala de clase arregla calladito y no estés llamando ni a tu papá menos al papá en ese año el papá no era un papá y si fueron presentes en los establecimientos educacionales eran contaditos con los dedos a las manos menos en el campo en el campo era imposible que un papá fuera a una reunión porque estaba todo el día trabajando pero los profesores su palabra era ley y nosotros adorábamos a pesar de que nos pegaban con las varillas o con las reglas o con el puntete el famoso puntete calladito nadie decía nada nadie reclamaba y ahora nosotros nosotros vemos ahora que los niños a la profesora les dice oye siéntate mamá la profesora me gritó mamá hay que denunciar a la profesora porque imagínense pasar algo así ahora una varilla estaríamos estaría saliendo en chilevisión todos los profes estarían presos todos los profes estarían presos sí bueno avancemos un poquito para que gansemos porque está interesante este tema porque otra generación que es es la que yo creo que estoy presente ya y tal vez también algunos de acá es la generación X ya que es la que sigue después de los boomers que es la generación ya que viene con algunos adelantos yo nací en el 79 entonces alcanzo ya a los avances tecnológicos la televisión yo en mi casa tuve televisión blanco y negro yo me acuerdo perfectamente que la tele blanco y negro era una tele que había quedado entonces era para los niños entonces la casa que es la tele blanco y negro y en el fondo como también se comienza una gran influencia a través de la televisión ya hay todo un avance ahí respecto a la televisión principalmente al cine por supuesto en esta generación X que hay por supuesto como dice acá también el texto diferentes culturas va a tener que ver también con la relación que vamos a tener en diferentes países una época también marcada sin entrar como digo a analizar pero en nuestro país también un contexto político y en general en el mundo un contexto marcado por la guerra fría que a nosotros nos tocó vivir también por supuesto y otra generación que es la que hemos escuchado en los comerciales se está dirigido todo lo que tiene que ver con tecnología actualmente con el uso de las apps estamos hablando de los millennials ya lo hemos escuchado tal vez ustedes lo han escuchado en los comerciales y por qué millennials porque son esta generación yo estoy ahí entre X y millennials porque esta generación es la generación que ya nace con la computación ya con la informática son las personas que durante los años 90 también comienzan a experimentar temas tan 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 difícil de entender a veces de comprender pero por ejemplo la televisión por cable ya porque antes de los años 80 en la televisión habían cuatro canales ya a contar ya de finales de los años 80 y principios de los años 90 se empieza a masificar la televisión por cable esto de poder ver canales de otros países ya ver MTV en mi caso yo me acuerdo que veía MTV era como lo más top que había y comienza también a surgir el uso de internet y esta generación actual los millennials junto con la generación X con la anterior son los actuales líderes sociales son los que están provocando los cambios en nuestro país son los que están llevando a cabo las organizaciones como política están también en las empresas los líderes de empresas tienen esta edad aproximada ¿no es cierto? entre los 35 a los 55 años ¿no es cierto? hay una gran cantidad de personas que están son las que están en el fondo liderando los cambios sociales y por eso se torna relevante hablar de los millennials y así ustedes me imagino que lo han escuchado en los comerciales de banco etcétera ¿ya? los millennials y la generación Z es la que sigue después la generación Z yo tengo a mi hijo que nació en el año 2012 es una generación que nace ya con el uso de internet como algo cotidiano ¿no es cierto? o sea los niños tienen una característica que quizás vamos a ir porque esta generación todavía está en crecimiento ¿no es cierto? o sea mi hijo nació en el año 2012 y tiene 9 años ya hablábamos recién que esta teoría habla de un ciclo vital de 80 años aproximadamente entonces esta generación estar todavía en 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 esto de de ser joven todavía quizás no con tantas responsabilidades pero con una cierta característica generacional que se está digamos observando además las grandes empresas y las grandes compañías de marketing ocupan estas definiciones para crear su publicidad por ejemplo ¿ya? ¿a quién vamos a dirigir esta publicidad o este producto va dirigido a la generación millennials este producto va dirigido a la generación Z etcétera y esta es la generación que creo que es importante también establecer que es la generación alfa son nuestros bebés ya son los que están naciendo ya actualmente esta generación alfa mi hijo tiene 5 años y ya no hay caso él pesca el celular y descarga juegos y se mete a YouTube y yo por supuesto lo controlo pero me refiero a que está bastante tecnologizado así que estas generaciones son importantes establecer y poder conocer ahora yo iba a seguir con todo este tema quiero que vayamos a la práctica pero antes para que veamos lo del futuro de esto que hablábamos recién de qué va a pasar en el futuro qué es lo que viene tal vez hay muchas cosas que se ven autos en el aire se ven autos no pilotados por humanos sino por los GPS se ven gente viajando al espacio como lo hemos visto pero hay algo que es interesante que veamos que es lo del metaverso yo voy a dejar de compartir acá para mostrarles un video hace ya más o menos un mes que Mark Zuckerberg que es el creador de Facebook habla de lo que es el metaverso de hecho si ustedes se conectan a Facebook o a Instagram van a ver que antes de que aparezca el nombre de Facebook o Instagram aparece Meta ya que es la nueva el nuevo conglomerado lo que viene para esta gran red social y para eso yo creo que lo mejor es que podamos ver un video que dura dos minutos el mismo Mark Zuckerberg nos explica este futuro que viene y lo del metaverso aquí está con ustedes entonces se los dejo voy a dejar de compartir para ver si le compartí el audio ahora sí imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space it has parts of your physical home recreated virtually it has things that are only possible virtually and it has an incredibly inspiring view of whatever you find and most beautiful hey are you coming yeah just gotta find something to wear all right perfect oh hey Mark hey what's going on what's up Mark whoa we're floating in space who made this place it's awesome right it's from the crater I met in LA this place is amazing Boz is that you of course it's me you know I had to be the robot man I thought I was supposed to be the robot whoa I knew you were bluffing hey wait where is Naomi let's call her Naomi hey should we deal you in sorry I'm running late but you've gotta see what we're checking out there's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find 3D street art that's cool send that link over so we can all look at it this is stunning thank you that is something that's awesome wow I love the movement wait it's it's disappearing this is amazing hold on I'll tip the artist and they'll extend it wow brilliant if you guys like it here I have another room that you're gonna love check out this forest room huh let's see it koi fish that fly that's new this is wild hey one sec Boz it's Priscilla hey you have to see this beast is going crazy oh I love that guy we've got to show that to the kids can you also send that to my dad I'll message him all right see you at home this place is great Boz but there's something I gotta get back to all right so that's a glimpse of a few ways that we're gonna be able to get together and socialize in the metaverse ese es a grandes rasgos lo que es el metaverso un mundo virtual en donde nos vamos a relacionar donde vamos a poder tener estos avatar ¿no es cierto? y en donde nos podemos crear nosotros mismos de hecho no estamos tan alejados de eso ustedes ven que estoy en una sala en estos momentos con un fondo virtual que obviamente está a mucho tiempo de lo que vimos en el video, pero en el fondo es probable que en unos años más este tipo de reuniones virtuales las hagamos en una plataforma virtual en donde todos estemos interactuando con estos lentes, ¿no es cierto? Donde tengamos una experiencia virtual y en donde no solamente la experiencia sea para conversar como lo estamos haciendo ahora, sino que para también comprar para visitarnos para acompañamiento, entonces es algo que viene de hecho los niños actualmente tienen algunas plataformas ya de 10 a 12 años que es Roblox, muy similar al metaverso y el Mark Zuckerberg que es este joven que sale hablando y el creador de Facebook finalmente se está dando cuenta de que para allá van, ¿no es cierto? O sea, todas nuestras aplicaciones estarían a eso, llegando al metaverso ¿Qué les parece? ¿Sí? Fíjese que nosotros sin darnos cuenta tenemos bastante que ver con eso porque por ejemplo si tú quieres comprar a través de internet Almacenes París te sale hola soy Sara te puedo ayudar y te hace un WhatsApp contigo y te muestra las alternativas de compra y qué sé yo las noticias en Chile son con hologramas no están los periodistas ahí y tienen el fondo del canal muestran el ciudad el país ya está lo que pasa es que el día a día nosotros nos vamos acostumbrando y se nos va haciendo una forma normal es habitual pero es habitual claro yo soy bien bien metida me gusta la tecnología y hago juego juego a través con gente de todo el planeta me conozco con la gente en el planeta para competir en el juego virtual que hay ¿me fija? entonces es como el día a día y se nos va haciendo como el habitual y va a ser mucho más mucho más mucho más ni siquiera vamos a estar conversando vamos a estar todos en una mesa tomando once y nos ponemos de acuerdo para tener la misma taza de té una cosa así una cosa así es justamente es lo que viene ¿no es cierto? bueno Facebook para los que ya tienen uno ya se puede crear un avatar en Facebook ya uno puede yo lo tengo tú tienes avatar Mónica ¿viste? uno se puede crear un avatar y así va a estar digamos relacionándonos Facebook y otras aplicaciones durante los próximos años hay gente que puede lo mismo que hablábamos nosotros recién hace un rato atrás perdón con el tema del código QR en un cementerio hay gente que puede estar de acuerdo con el uso digamos de esa tecnología como también esto del metaverso hay riesgos también en el metaverso la ciberadicción la salud mental ya es importante también empezar a pensar que uno de los principales aspectos de la salud mental es que no estamos viviendo el presente ya cuando uno está con alguna depresión es porque está viviendo en el pasado o está preocupado por el futuro ya es súper difícil de entenderlo ya pero si yo estoy sufriendo por ejemplo no sé puede ser un recuerdo a lo mejor que yo tengo que me produce la depresión etcétera no es por lo que estoy viviendo en el momento en el ahora ya es por el recuerdo ya de no sé de lo que pasó lo que me pasó a mí por qué a mí por qué a mí o en el futuro ¿no es cierto? lo que me puede pasar a mí o por qué no en el futuro lo veo lejano etcétera situarnos en el presente es lo que buscan muchas veces la meditación por ejemplo ya el mindfulness no sé si ustedes han escuchado lo del mindfulness situarse en el presente la meditación están en el ahora ya porque ahora estamos bien todo lo que estamos acá ahora estamos bien no tenemos aunque uno puede tener algún dolor qué sé yo pero ahora estamos vivos estamos sanos entonces estar en una realidad virtual significa una separarse hay que vivir en la aquí y en la ahora claro exacto en la aquí y en la ahora sería la forma más sana de vivir pero si tenemos un avatar una realidad virtual va a ser una como una separación del yo vamos a tener dos yo un yo virtual y un yo personal que ya existe ya existe la gente está adicta a eso porque está pensando en el like que subí la publicación que la foto que el instagram que estoy hemos hablado de esto de que estamos en el cumpleaños y no estamos ahí en el cumpleaños estamos buscando sacar la foto para que gente que ni siquiera a veces conocemos se entenden que estamos en el cumpleaños entonces eso es lo que yo creo que tiene que ver también con nuestra salud mental y eso es lo que se debería generar una discusión un tema súper apasionante se tiene mucho así que no voy a armar la lata para que vayamos a la práctica ya para que vayamos a jugar con los teléfonos ahora y poder esto no significa que no esto tengamos que nosotros votarlo o que que le tengamos miedo yo creo que lo que significa es que sepamos ocuparlo y sepamos los beneficios pero también tengamos súper claro los riesgos antes sí que quiero que Jacqueline levantó la mano ¿no es cierto? Jacqueline levantó la mano que no había hablado Jacqueline ¿cómo estás? ¿tienes que activar tu micrófono? Sí Sí mira estábamos hablando recién de Facebook y todo eso y yo tengo un problema tan grande con mi teléfono que entro a Facebook pero no me sale nada no me salen digamos todo lo que sale en el computador en Facebook digamos los grupos y todo eso nada oye no salen las publicaciones digamos ya vamos a jugar justamente vamos a ir a revisar estas redes sociales voy a mostrar las redes sociales de mi teléfono no sé si María para denas también que estaba entrando la mano ¿quieres hablar María? ¿o se quedó la mano arriba? se quedó la mano arriba se quedó arriba se quedó arriba perfecto a Mónica también Mónica sí también se le quedó la mano arriba sí se le quedó la mano arriba claro entonces miren aquí está yo voy a compartir la pantalla de mi celular para que vayamos a revisar esto de del del Facebook y las redes sociales ¿ya? porque ahora entendiendo a grandes rasgos lo que es Facebook es una red social donde uno puede configurarla para para hacer publicaciones ¿ya? y que esas publicaciones sean vistas por por nuestros por nuestros seguidores ¿ya? lo 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 importante de la red social es que tengamos también súper claro que tenemos que mantener siempre una privacidad ¿ya? saber a quién también nosotros a quién nosotros agregamos miren aquí está mi teléfono ¿se alcanza a ver ¿no es cierto? el teléfono ¿ya? y como decía aquí nuestra amiga Jacqueline vamos a ir al Facebook yo aquí tengo un Facebook ¿ya? aquí está el Facebook dentro de de esta de mi teléfono lo voy a abrir ¿eh? ojalá que no salga nada extraño ¿eh? pero no debería salir ¿eh? aquí está el Facebook y bueno lo primero Jacqueline que yo te recomendaría es revisar me ha tocado el caso ojalá que no sea el tuyo pero me ha tocado el caso de que hay gente que tiene a veces dos Facebook y no se ha dado cuenta ¿ya? ¿por qué? porque se crean un Facebook y luego se les pierde la clave la contraseña la clave y se crean otro entonces bueno de hecho le pasó a mi mamá que tenía dos Facebook entonces me decía justamente lo que me decías tú en el computador veo algunas cosas pero no es lo mismo que veo en el celular y se dio cuenta que eran dos Facebook que tenía dos cuentas de Facebook entonces lo primero es buscar ahí en estos en el celular serían estas tres líneas que están en el costado derecho ¿no es cierto? acá en el Facebook si ya lo tienes creado habría que revisar acá en estas tres líneas cuál es el perfil de este Facebook ¿ya? ver tu perfil en este perfil le aparece Jorge Radio Castillo Jaque que es mi perfil ya de Facebook y acá si ustedes ven yo voy a presionar acá el perfil de Facebook y tengo la publicaciones que yo he realizado que ustedes pueden ir cambiando fotografías ¿ya? hay dos fotografías que son las fundamentales en la red social Facebook que es la fotografía digamos de la fotografía inicial o foto perfil y la la foto de portada ¿ya? esas son las dos fotografías importantes ¿ya? la foto de portada generalmente tiene que ser más grande es la que ustedes ven que está atrás ¿no es cierto? y la foto de perfil es la que yo tengo acá puesta en una clase que hice que es un globito es un círculo que van a poder ver las otras personas ¿ya? aquí están viendo ustedes un perfil que es mi perfil de Facebook y a grandes rasgos porque no vamos a alcanzar a tener una clase de Facebook y yo simplemente aquí les estoy mostrando esta red social a los que no tienen o los que quieren tienen alguna duda para realizar publicaciones ya tenemos acá esta esta entrada dice publicaciones y siempre Facebook nos está preguntando ¿qué estás pensando? nos está invitando a publicar a hacer una publicación para eso nosotros presionamos ¿no es cierto? ahí yo presioné donde dice ¿qué estás pensando? y voy a colocar acá en taller de tecnología tecnologías ahora eso me da vergüenza pero yo también tengo un avatar tengo un avatar que la verdad que que bueno es mi avatar ese es mi avatar miren ese ah no a ver dónde está mi avatar ese sin pelo en ese momento es peladito el avatar entonces aquí esa es la gracia del avatar ahora ustedes me pueden decir que sería interesante si es que voy a descartar la publicación ¿cómo puedo yo crearme un avatar? ya voy a entrar a Facebook nuevamente esto no es una clase de Facebook es simplemente mostrarles cómo opera el Facebook ¿sabes que a mí me sale perdóname que te interrumpa? ¿sí? me dice permitir permitir que Facebook acceda a la cámara y al micrófono sí hay que permitirlo porque si no no puedes publicar claro sí ¿qué estás pensando? me sale ¿qué estás pensando? foto, video etiquetar personas sentimiento actividad es justamente aquí estamos te aparece el mismo camino ¿cierto? me dice ¿qué estás pensando? ¿no? ah claro pero para abajo me sale lo que te digo foto, video etiquetar personas sentimiento actividad estoy aquí aquí ¿así te va? ¿así te aparece? sí claro aquí es donde nosotros publicamos donde nosotros vamos a hacer público un mensaje hay gente que pone en el cine otros pondrán en clases etcétera vamos a seguir aquí el ejemplo yo sí voy a descartar esta publicación porque la descartar publicación ¿ya? entonces ahora sí entonces miren aquí dice ¿qué estás pensando? como decía Jacqueline yo cuando presiono se abre el teclado entonces yo puedo digitar acá y puedo poner en taller en taller esto voy a poner para hacer un ejemplo simplemente y cuando nosotros ya pusimos en taller nos aparece ahora en en la parte inferior la posibilidad por ejemplo de agregar alguna foto alguna galería algún video ¿no es cierto? estos son videos que a mí me han ido llegando entonces yo aquí puedo incluso donde dice en taller ediquitar a alguien ¿ya? ¿para qué? para que esa esa publicación esté relacionada con alguna persona para que le envíen a esa persona se entere de lo que yo estoy publicando yo no sé si tengo aquí alguien a ver parece que tengo a Mónica no tengo ¿a quién tengo aquí? Isabel 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 Maturano entonces ahí por ejemplo yo voy a etiquetar a Gustavo ¿ya? ¿listo? entonces en mi publicación ahora voy a retroceder donde dice etiquetar amigos voy a retroceder entonces en mi publicación yo estoy etiquetando a Gustavo y a Gustavo le va a aparecer también si somos amigos por supuesto somos amigos en Facebook le va a aparecer esta esta publicación como ustedes ven y aquí yo puedo explayarme puedo también agregar emoticones o cómo te sientes por ejemplo dice ahí yo voy a poner aquí feliz ¿ya? entonces miren la información que estoy poniendo estoy poniendo la información que estoy con Gustavo File estoy feliz ¿ya? hoy me siento feliz a ver parece que VM se congeló la imagen así que la voy a actualizar para que ustedes vean a ver sí ahí sí entonces estoy me siento feliz estoy con Gustavo Román Valle ¿no es cierto? en taller VM y voy a poner publicar el botón de arriba ¿y qué pasa entonces? aquí yo alcanzo a tener una publicación y eso va a quedar público para todas las personas que yo tenga en contacto con con Facebook ¿ya? eso lo podemos hacer público lo podemos hacer privado por ejemplo acá hay unos puntitos de configuración siempre estos puntitos son importantes ¿ah? porque acá podemos también eliminar la publicación podemos desactivar las notificaciones mover a la papelera etcétera podemos hacer varias cosas pero lo que yo quería mostrarle también a ustedes es que acá no sé si se alcanza a ver hay un círculo que es un mundo ¿ya? es un mundo acá ¿ya? eso quiere decir que la publicación la puede cualquier cualquier persona ¿ya? podemos nosotros también configurar acá evitando la privacidad eso es lo que yo quisiera siempre recalcar porque la única forma Jacqueline de poder de poder aprender a utilizar el Facebook es practicando viendo estos puntitos ¿no es cierto? publicando información pero lo importante es que si tú vas a publicar y todos los que tengan Facebook es que sepan que se puede editar la privacidad y al editar la privacidad nosotros vamos a poder yo apreté ahí editar privacidad lo podemos hacer público para cualquier persona dentro o fuera de Facebook lo puede ver miren solamente mis amigos que es lo recomendable que solamente nuestra información la de nuestros amigos ¿no? amigos excepto también podemos elegir los contactos que no queremos que haya publicación ¿ya? entonces miren yo voy a volver atrás y cambió la publicación en donde hay un mundo cambió a una a un ícono ahí de persona entonces mi publicación a mí no me sale a mí no me sale nada de lo que te sale a ti yo quedé pegada en la palabra en taller ¿ya? y unos cuadritos abajo de colores los emoticones y nada más ¿ya? ¿no te sale un botón en algún lugar que diga publicar en la parte superior por ejemplo? ¿arriba? sí públicalo es para 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 que se publique y lo puedas tú editar posteriormente se compartió tu publicación exacto entonces si se compartió tu publicación debería verse como lo estamos viendo ahora o sea tú vas deslizando la pantalla y tu publicación debería estar ahí mira Gustavo respondió a la publicación lo recibí saludos un fuerte abrazo ¿ven? así que eso mira yo subo y me sale Jacqueline González de nuevo 14 de enero de tanto nació el 14 de enero me comenta compartir y nada más no me sube más la pantalla ¿te parece así o no? mira me sale así a ver ah mira y no se puede no puedes deslizar la pantalla hacia abajo hacia arriba hacia abajo ah mira no sé en qué ahora yo te recomendaría no sé si si puedes subir un poquito el teléfono tuyo a la pantalla claro tú tú que marcas tu teléfono un poquito más un poquito más súbelo un poquito más por favor un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más ya mira hay un hay un triángulo hay un triángulo en la parte inferior están los botones que son los botones principales Jacqueline del teléfono que es el botón es un cuadrado un círculo y un triángulo que está hacia la izquierda aprieta ese triángulo y vuelvo a la página a ver a cuál volviste a la inicial claro dice agregar historia editar perfil ya ahora desliza ahora desliza ahí debería aparecer tu publicación más abajito lo que acabas de hacer mira quedó igual ves mira ahí pusiste en taller ahí está publicado mira lo alcancé a leer súbelo ahí un poquito más arriba amigos publicaciones ahí mira dice en taller ahí lo subiste mira revísalo acabas tú de publicar en facebook quiere decir que lo que acabas de poner tú ahí en taller está visible para todos tus amigos ya también lo vemos profe también lo vieron ¿cierto? la Gaby y yo te mandamos saludos un corazón y saludos vamos a revisar aquí está entonces Jacqueline ya publicaste ya hiciste la publicación tú acabas de compartir ah mira aquí me están comentando yo acabo de hacer una una publicación que en taller Gustavo lo respondió María Inel lo saludó y Gabriela también ya entonces en tu publicación Jacqueline en la que acaba donde dice en taller abajito te van a aparecer si es que te comentan si que él lo vio en el fondo te va a aparecer ahí ahora lo que podríamos intentar Jacqueline y a todos los que quisieran y con esto vamos quiero mostrarle un ratito también Instagram que eso yo sé que es más nuevo incluso para que lo miremos miren aquí donde dice publicaciones Jacqueline tú ves la publicación ¿no es cierto? donde dice publicaciones mira mi pantalla dice ¿qué estás pensando? ¿te aparece nuevamente eso? ¿lo puedes buscar por ahí? ¿qué estás pensando? no ¿en qué ciudad vives? agregar ciudad editar taller público aquí ya me salió ¿qué estás pensando? presiona antes de que donde dice que estás pensando abajito sale una foto dice foto ¿no? sí dice foto presiona donde dice foto ya ahí me salieron las fotos de tu galería ya busca una foto a lo mejor que quieras publicar ya estamos probando la puedes elegir alguna foto ahí que tú quieras a ver ¿a quién? yo tengo harta fotito aquí que me han llegado me da un poco miedo a veces buscar porque ustedes saben que en los grupos comparten fotos entonces a ver voy a esta voy a publicar dice aquí esta ¿sabes lo que me gustó a mí? ¿sabes lo que me gustó? ese famoso dibujito del mundo yo no tenía idea cuál era el significado y ahora ahora me cambió a esos dos monitos como amigos eso es muy importante yo lo recomiendo porque así nos ponemos privados sobre todo si compartimos fotografías de familiares eso es importante yo miren lo que acabo de hacer Jacqueline fue seleccionar una foto no sé si tú lo alcanzas a ver que presioné esta foto y me quedó con un color azul y dice uno quiere decir que además puedo elegir varias fotos donde puse uno va a ser la foto que yo voy a subir y en la parte superior dice listo ya dice listo ahí presiono ahí listo y aquí está casi para publicar entonces dice aquí no importa a qué hora a qué hora mires este mensaje quiero darte una rosa y que Dios te bendiga es una foto esta foto es un ejemplo esta foto puede ser en un cumpleaños puede ser una foto de no es cierto una foto bonita no qué sé yo aquí está un ejemplo y acá arriba incluso sale dice haz un comentario sobre esta foto entonces yo voy a presionar aquí donde dice haz un comentario sobre esta foto presiono y voy a poner aquí en taller también para que se vea que estamos practicando ahí con mi facebook en taller estoy escribiendo ¿no es cierto? en taller apareció el teclado y ahora siempre cuando yo publico o para terminar te voy a apretar este botón azul que dice publicar y ahora se debería aparecer ahí claro ahí ven dice en taller ya subir la fotito y como decía Gabriela en esta publicación que yo alcanzo a subir dice hace un momento sale un mundo o sea puede ser la cualquiera aquí yo puedo apretar este mundo perdón puedo apretar en en los circulitos perdón en los tres en los tres círculos que están en el costado derecho y puedo editar la privacidad para que no sea pública mi publicación sino que sea amigo solamente ¿ya? ahí entonces edité la privacidad y ahora cambio ese compartir dice el mío a mí no me sale ese a mí tampoco ese circulito me salen los tres puntitos perdón los tres puntitos ¿sí? ya y si yo los presiono me dice fijar publicación guardar publicación editar publicación editar privacidad ahí donde tengo que editar privacidad exacto editar privacidad ya si queremos y ahí sale el mundo el público los amigos y excepto amigos excepto y ver más dice exacto se lo invitaron a una fiesta manes y justo no quiere que se entere alguien específico lo bloquea lo lo invitaron igual se enteran igual se enteran si te escucho si el circulito es decir el mundo tú dices que es la ruedecita que está ahí en publicación a mano derecha no mira este el mundo es cuando ya nosotros publicamos y mira por ejemplo dice aquí donde sale en mi pantalla donde dice hace un momento dice Jorge Radio Castillo puse en taller hace un momento y ahí aparece el estado digamos de la de privacidad ahora para observarlo con mejor detalle donde está la publicación donde tú publicas una vez que ya publicaste aparecen estos tres círculos que en forma horizontal ya lo estoy tratando ahí y ahí tú lo presionas y aparece editar privacidad publicación claro dice editar privacidad y ahí es donde nosotros elegimos el mundo si queremos que cualquiera dentro y fuera de Facebook vea nuestra publicación si solamente queremos que nuestros amigos la vean ya ahí está la elección yo voy a cambiar ahora voy a poner público puse público con el botón que le dije a Jacqueline que es el botón que está en la parte inferior este triangulito que está mirándose a la derecha puedo yo retroceder yo voy a retroceder acá presioné entonces ahora cambió dice mira Jorge Radio Castillo Jaque hace dos minutos ahora está con un mundo cualquiera puede ver mi publicación voy a apretar nuevamente estos puntitos horizontales que están acá los tres puntitos y voy a cambiar editar la privacidad a amigos retrocedo con este triangulito en la parte inferior y ahora cambió nuevamente aparece solamente los amigos ya eso es lo que yo por el momento quisiera yo que ustedes sepan ya para sobre todo los riesgos que hablamos de la ciberestafa y la privacidad que tenemos que tener eso es muy importante quizás Jacqueline y a las personas que a lo mejor necesiten yo en el verano realicé un taller de Facebook que lo hicimos en cuatro sesiones pero la contradicción que yo tengo que lo conversamos con la Universidad de Viña del Mar es que lamentablemente las redes sociales son un riesgo son un riesgo entonces yo he tratado de ver temas más bien amplios más bien generales y sobre todo no sé si se ha percibido pero yo igual tengo una crítica frente a las redes sociales yo participo de las redes sociales pero creo que hay un riesgo hay un riesgo y de a poco a lo mejor podemos ir avanzando yo espero también el próximo año con la Universidad de Viña del Mar tenemos varios temas que queremos llevar a cabo hacer talleres específicos justamente de Facebook de Instagram pero sería para ustedes como alumnos avanzados podríamos decir ¿ya? así que esperamos que sea así a lo mejor en un futuro pero les quiero mostrar ¿quién tiene acá Instagram? Instagram acá Mane la Mónica Almeida Gustavo tiene Instagram Frese también Gaby Gaby ¿no tienes Instagram tú? María tampoco tengo pero me lo hizo mi hija y yo no lo uso nunca ni lo sé usar no lo sé usar bueno lo tengo pero lo tengo no vamos a prender ¿eh? ¿sí? Mónica Instagram sirve para trabajar también porque yo tengo dos Instagram uno como mona putre como yo y el otro que son mis tablas ah mira tienes dos entonces me llega la información perfecto yo no yo no tengo Instagram pero quiero tener porque yo igual el Facebook me lo hizo mi hija entonces igual me gustaría tener Instagram pero no sé cómo hacérmelo perdón y la gente jamás ahora digamos los más jóvenes o los que están más metidos en el cállate es la lora es una vieja cállate ay tiene la lorita si 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 bueno el Instagram está más en boga ahora y se puede vender más cosas exacto si el Twitter es bueno para tanto no tenemos como meternos en el periódico como están restringidos los periódicos el Twitter te va tirando la noticia constante exacto y eso es bueno revisémoslo cortito ah vechémosle un vistazo ahí desde mi celular eh para los que en Instagram si vamos a ir a voy a pagar el volumen por la lora ya ya perfecto voy a apagar mi perfecto eh Mónica también parece que está a ver no era Mónica no bueno voy a compartir profe profe quiero decir una cosita muy pequeña claro los tres puntitos que usted tenía eh en su publicación si nosotros apretábamos esos mismos tres puntitos nos salen cosas diferentes sí porque nosotros cuando nosotros lo probemos en nuestra publicación nos va a servir lo que a usted le salía pero no apretando los tres puntitos suyos te agradezco mucho la la aclaración Gaby sí porque puede haberse entendido ahí con con alguna puede haberse una confusión ya voy a silenciar mientras porque efectivamente como decía Gaby el lo que yo acabo de hacer es cuando yo publico ahí yo puedo editar esta privacidad ya pero si veo la publicación de alguien por ejemplo de Gaby por ejemplo que ella publica algo si yo apretando los tres puntitos vamos a tener otra configuración ya porque es la publicación de Gabriela estamos viendo mi publicación ya estamos simplemente revisando cómo operan cosas básicas en este ratito que nos queda de estas redes sociales y les quiero mostrar Instagram ya para que los que no están familiarizados pudiésemos revisarla mira acá está mi teléfono y aquí yo tengo la aplicación Instagram Instagram se instala de igual forma que una aplicación cualquiera o sea hay que descargar Instagram en el Play Store aquí está en el Android se busca ahí para los que tienen iPhone se busca en el App App Store y se descarga la aplicación queda instalada en el teléfono y luego hay ciertos pasos para crearse una cuenta por lo general se pide un correo electrónico ya y algún teléfono de verificación yo voy a presionar acá el Instagram ah y miren no sé si lo alcanzaron voy a sacar un print mejor miren voy a cerrar todo para que vean cómo se relaciona con lo que estábamos conversando ahí se fue la pantalla voy a actualizar la pantalla porque cada día más avanza esto del metaverso lo que estábamos conversando recién y espérenme cuando fui a abrir Instagram se vio claramente es un pestañazo pero a lo mejor pongan ustedes la atención porque bueno este chico que vimos nosotros en el video Mark Zuckerberg es dueño de Facebook pero también es dueño de Whatsapp y dueño de Instagram ya entonces esa es la la relevancia de esto miren voy a compartir pantalla y aquí cuando abro Instagram traten de verlo es rápido yo presiono Instagram y se alcanza de abajo from meta dice ya o sea ya está saliendo la publicidad del metaverso de lo que viene y aquí yo estoy en el en el Instagram el Instagram de que tengo yo de Actualízate Chile que es el emprendimiento que yo tengo bueno apareció aquí el alcalde de Alparaíso y acá lo que nosotros vamos observando son diferentes publicaciones que hacen mucho más rápido en la información creo que Instagram es mucho más rápido en obtener información y por eso a lo mejor la gente joven la prefiere sobre Facebook ya porque es mucho más compacta la información miren aquí se ve más compacta todas estas son publicaciones realizadas aquí está la Fundación Conecta Mayor diferentes publicaciones ahora Instagram también lo que se destaca Facebook también lo tiene pero surge desde el Instagram esto de las historias historias que le llaman que son publicaciones que duran 24 horas y que son rápidas y que son muy atractivas miren por ejemplo yo voy a poner mi historia voy a presionar acá mi historia bueno esta fue una charla que hicimos ayer con Espacio Urbano eso después en 24 horas esa historia se va a borrar y hay historias por ejemplo acá miren Conecta Mayor tiene una historia entonces aquí los jóvenes cuando uno ve a los jóvenes en la calle que están con el celular es porque están viendo esto rápidamente historias 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 todos son historias bastante rápidas de diferentes usuarios hay mucha publicidad también en Instagram y acá ustedes pueden ver miren aquí está la Mónica Ponce ella ha participado aquí ya no la conocen hay una feria señor que van a realizar entonces mucha publicidad y la gracia también de Instagram es que Instagram permite publicar con alto contenido visual ya por poner un ejemplo yo quiero vender esta estatua de Buda que tengo acá en mi en mi casa si yo puedo crear una publicación rápida miren yo voy a poner acá hay un signo más en la parte superior para agregar publicaciones apreté yo el signo más dice publicar voy a dar publicar ah no pero mejor lo vamos a publicar como como ¿eh? ¿sí? busque money con y money surf y ahí sale mi publicación de las tablas a ver miren para buscar a alguien interesante también Mónica está la lupita siempre está la lupita si queremos buscar a alguien entonces yo presiono acá la lupita en la parte inferior y Mónica ¿cómo se escribe? money surf money surf con y y surf ¿money surf? sí surf igual que la tabla de surf ah money surf ya money surf money surf money surf ¿y tiene algún número o no? no y sale una tabla de surf pero de tabla para comer y salen varias tablas oye pero money es con y sí no está tu papá se murió aquí está money surf tablas ¿viste? servicio de comida a domicilio ah ese es tu emprendimiento money ese money money ese yes eso ay que rico oye que están buenas las tablas a ver vamos vamos estoy en mi caso mira a ver mira que rica esa tabla mira ¿qué pasó? Mónica ¿dónde vives? aquí está no me sirve no por favor vente a Santiago Mónica o vente a Viño Mónica oye pero ahora a mi alemana me voy a ir ah mira vamos oye pero habrá una sucursal acá se armó se armó se armó la vamos a seguir a la señora sí está rico y en el instagram el personal ¿cómo aparece money? money con y y surf surf en instagram no pero en el personal ah y yo money guajardo Mónica 14 pero mira en money surf está unido lo vinculé con el con mi instagram claro debería aparecer ahí al whatsapp le mandé una simpatía que hago en tiktok en tiktok nosotros podemos hacer todos los actores que queramos yo acabo de mandárselo para que lo vean es muy entretenido aquí te encontré también Mónica te encontré en money eso ahí también te mandes para que le digan que son maravillosas mis tablas eso también te busqué Mónica y te agregué oigan aquí siguiendo con el instagram lo estamos mostrando simplemente a los que no están familiarizados para que lo vayan por lo menos conociendo jugando entretenido esta cuestión del instagram y es altamente adictivo además ¿por qué? porque acá también están los reels que se llaman en instagram que lo vamos a buscar por aquí a ver vamos a buscar algún reels aquí vamos a buscar acá entonces acá ustedes ven además que los famosos constantemente están subiendo videos a ver si me sale alguno bueno aquí está para hoy día para hoy día los futboleros Ben Riton ya el futbolista y tiene harto contenido digital o sea hay bastante un mono ¿cierto? y sobre todo también como decía Mónica es muy recomendable para las personas emprendedoras ¿ya? hoy en día eso es lo que viene porque hoy en día con esto de las redes sociales como el emprendimiento Mónica hace tabla esto es un ejemplo no es que yo quiera quitarte el negocio Mónica pero uno perfectamente puede hacer por ejemplo curantos curantos a domicilio lo va a hacer en la casa lo saca una fotito ¿no es cierto? bonito y puede tener y puede comercializar eso y esa es la gracia del instagram está muy de moda en el tema comercial en cómo puedo yo con mis productos tan solo con un celular puedo publicitar ¿ya? así que se lo estoy mostrando solamente pero me interesó esto que hablaba Mónica del tiktok yo lo del tiktok que es una 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 red social ¿sí? ¿lo mandaste? mira vamos a ir al tiktok porque yo también tengo un tiktok el tiktok aparece aquí se lo mandé al whatsapp claro este tiktok es una red social también aparece acá y el tiktok yo diría que está mucho más orientada a lo que es el video ¿ya? y que es una red social que está generalmente orientada a la generación Z ¿ya? a lo que nosotros hablamos de la generación a los que están ya son más niños más jóvenes eso no implica y ojalá que Mónica y que todos los que estén acá tengamos tiktok sabiendo los riesgos por supuesto y sabiendo los problemas que hay miren yo voy a abrir tiktok aquí está y tiktok es una red social más bien de video y cada persona puede hacer un video de humor por ejemplo ya que son que hay muchos videos de humor en tiktok y que son de fácil edición entonces aparece cada loco con su tema haciendo video también para promocionar productos y como ustedes ven son bastante los niños que aparecen en bueno aquí aparece un adulto mayor pero yo vi este video este video yo lo vi sí pero lo vamos a adelantar mejor después se los mando porque y bueno hay videos interesantes hay videos miren aquí creo que son los piojos no me gustó este video cambiémoslo me pegó mi cara en la cabeza al tiro terrible 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 entonces eso es lo entretenido aquí en el fondo imagínense que con un tiktok viendo todos estos videos uno finalmente como son cortos y de alto impacto está está mucho rato finalmente con el video con el tiktok moviéndolo para ver miren estas cosas que se ven hay de todo hay videos bonitos hay chistosos ahora por ejemplo yo creé un tiktok el otro día aquí está uno puede crear sus propios tiktok y claro no se escucha el audio pero aquí está mi hijo por ejemplo que estaba jugando en el computador y este tiene un audio que uno puede repetir que ahí estoy jugando suena como kung fu estoy jugando con mi hijo pero ese es el tiktok ya tiene más que nada relación con los videos el tiktok y con esto por ejemplo estos videos por ejemplo dice yo en 5 minutos después de prometer que iba a hacer dieta entonces la gente juega con eso juega con el humor ya hacer sus propios videos humorísticos Mónica tú tienes tu tiktok también se los mandé ahí para que lo vieran ya el whatsapp de tecnología ya ahí lo vamos a revisar pero la gracia es que yo me hago artistas de cine yo soy Marilyn Monroe el rostro de Sofía Loren soy un avatar claro ahí está miren es que bueno eso es la gracia también esa es la gracia también del tiktok porque por ejemplo aquí me están viendo ustedes nosotros estoy mostrando tenemos también efectos tenemos filtros también aquí están los efectos miren y por ejemplo hay efectos de comedia entonces por ejemplo ahí yo me estoy viendo ahora ¿cómo están? lo cierto tiene esos videos que son como entretenidos para jugar a los niños esto les encanta o sea mírenme la cara ahora como se me ve la cara y así hay bastante ahora soy una una estatua entonces es re entretenido este tiktok es como bien para jugar pero adictivo así que hay que tener hay precaución del tiempo que uno le dedica a esto aquí hay otro que extraño así que bueno uno puede crear videos justamente bastante chistosos bueno voy a dejar de compartir esto también bueno alcanzamos a ver tres redes sociales a revisarlas ¿no cierto? a grandes rasgos yo creo que es voluntario si ustedes quieren actuar y poder participar de estas redes sociales teniendo siempre en cuenta la privacidad eso lo creo que es lo más importante la privacidad quizás Mónica y todos los que tienen ya estas redes sociales pueden dar el testimonio de que es entretenido es importante creo yo también adaptarse a las nuevas generaciones también yo creo que la libertad de cada uno es importante también a nadie se le puede imponer tener un Facebook un Instagram o un TikTok pero bueno por lo menos o Twitter ¿no? el Twitter para mí sí es un tema porque a mí el Twitter creo que sobre todo lo que estamos viendo ahora está muy politizado o sea el Twitter lamentablemente además se crean muchos perfiles falsos entonces si hay tendencia hoy día en Twitter debe ser política lo que está pasando ahí en el Congreso entonces es como que y es una discusión de sorbos o sea no es como es como casi entrar a pelear al Twitter yo creo que la gente está entrando es para eso para pelear para descargarse ¿cierto? y en forma anónima entonces eso es lo malo del Twitter para el futuro esperemos que tengamos talleres más bien específicos que yo creo que sería la continuidad a los que quieren tener su red social tener Facebook Twitter tener TikTok es bueno tenerlo pero es bueno saber ocuparlo desde los beneficios también con los riesgos ¿ya? así que Excel mejorar el Excel el Word ah bueno manejar bien eso eso también 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 nosotros también nosotros vamos a hacer un curso ya de computación de informática en el tablet o en el celular por supuesto que es más difícil también desarrollar estos software como el Excel ¿ya? eso es básicamente para los que tienen computador ¿ya? así que ahí vamos a ir construyendo junto a ustedes ¿ah? vamos a también hay Excel sí, claro pero es un poquito más complejo es más complejo para las fórmulas ¿no es cierto? para el trabajo así que vamos a ir revisando bueno les cuento les cuento lo siguiente primero la prueba yo la estoy elaborando para que tengamos algunos conocimientos específicos ¿en qué? en escanear los códigos QR ¿ya? yo creo que los que estamos acá ya deberían saber llegar escanear un código QR yo voy a eso va a ser pregunta prueba ¿no es cierto? llegar a un código QR compartir un código QR también ya que no es tan difícil pero que en el fondo lo hemos visto al momento de escanear se puede compartir ubicación en el Maps ya que eso también lo hemos revisado envíos de fotografía y redes sociales eso va a ser a través de una prueba que va a ser por un Forms pero también voy a pedir algunos no sé por ejemplo el tema del código QR yo les voy a mandar un código QR a ver si lo pueden escanear de su celular y también a ver si pueden llegar a una ubicación por Maps María Rodríguez ¿sí? yo bajé esa aplicación ¿ya? firmó un restaurante pero no lo pude abrir ahora no sé lo que pasó pero ¿cuál la escanea? no lo pude abrir mira ¿pero qué te pareció? ¿qué te decía? no no aparecía la pura figura y nada más oye pero a ver repaso cortito ya que nos quedan unos minutitos te recomiendo María probarlo nuevamente con esta aplicación que es la que nosotros tradicionalmente estábamos revisando los códigos QR que es la G la G aquí está esta de aquí la G de Google ¿ya? para ir si prestamos la G de Google para ir al Lens ¿ya? esta camarita que está al costado ¿ya? y si nosotros apretamos esta camarita claro si apretamos esta camarita vamos a tener la posibilidad de escanear con Google Lens recuerden no solamente los códigos QR sino que cualquier cosa que tengamos a la mano hasta un lápiz por ejemplo yo lo voy a escanear aquí y ahí por ejemplo está buscando la información de este lápiz ¿ya? pero para un código QR que se pueda utilizar esta aplicación de Google Lens no solamente tiene la posibilidad de escanear lápices o lo que sea sino que un código QR también entonces aquí por ejemplo está el código QR lo va a leer en cualquier momento no no lo tomó a ver si lo toma ahora espérame ahí dice pulsa el botón obturador para buscarlo ahí lo apareció ¿eh? aparece el enlace sobre el código QR ya estoy viéndolo con un cargador aparece ahí presiono sobre el enlace ¿ya? y ahí debería aparecer una carta del menú puede hacer también en este caso como es un aparato eléctrico un cargador aparece la certificación del SEC ¿ya? así que de todas formas oigan no se preocupen también por la prueba por la dificultad va a ser súper amigable ¿ya? les van a ir bien a todo así que no hay ningún problema en eso y espero que que todos digamos puedan sobre todo practicar con los códigos QR con el Google Lens en los que hemos ido revisando ¿pero lo que va a hacer en la clase va a hacer la prueba Jorge? voy a hacer la prueba de la clase para que la hagamos juntos ya vamos a ver resultados al tiro y en la misma clase vamos a ir revisando va a ser como una clase de resumen ya en el fondo perfecto para que vayamos ¿y esa va a ser la última semana? una pregunta chiquitita un segundo no la prueba la vamos a hacer la próxima clase ya que es el 23 y la última clase del día 30 yo creo que vamos a hacer una algo ahí vamos a hacer algo más más bien entretenido algo más bien como un malón ¿no es cierto? una conversación una conversación más libre ¿no? para que todos hablen y para que no nos preocupemos en el tiempo perfecto ¿ya les parece? Jacqueline mira apreté el QR el código que tengo aquí en el computador y me sale página inicio del producto número de serie cambiar producto new producto detalle estado de la garantía todo eso o sea me me resultó eso ahí ahí está justamente ahí está toda la información del computador mira ¿y dónde está ese código QR? ¿lo tienes tú en tu computador? está aquí justo claro mira claro ahí tienes tú si tienes garantía te parece todo qué interesante es que eso es lo que interesante claro oye te felicito Jacqueline eso mismo Jacqueline va a estar en la prueba entonces pero yo voy a mandar el código QR aquí dice actualizar garantía tengo que apretar eso o no 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 eso tiene que ver con el computador si tú lo quieres hacer no 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 hago nada más lo que te recomendaría es que ahora en ese triangulito que está mirándose a la izquierda retrocedas y dejas y dejas tú eso ahí y lo cierras como nulo como nulo claro ah ya cierro todo cierra todo código QR Jorge vamos a ver código QR fotografía envió fotografía y qué más y ubicaciones maps así que y lo que decía usted profe de compartir el código QR o sea compartir como compartimos el resto de las cosas o directamente cuando está el código QR ahí compartirlo buena pregunta recuerden que el código QR es un enlace es un link finalmente ya que aparece entonces la idea es puedan ustedes compartir el enlace el link a ver yo no sé si leímos bien eso pero en el fondo cuando nosotros podemos entrar a un código QR veámoslo rápido porque eso lo podemos ver también por supuesto en la próxima clase cuando tengamos la prueba pero miren para mostrárselo o sea podemos presionar el link ponerle copiar y se lo enviamos eso exactamente exactamente y miren para mostrarlo como ejemplo ya que aquí estoy yo con el Google Lens voy a presionar la camarita voy a a buscar este código que tengo acá miren entonces a ver ¿a dónde está el código? aquí está se va a escanear el enfoque a veces ahí está ahí apareció ¿ven? y miren lo que aparece abajito dice compartir por ejemplo ah ahí dice copiar dice copiar también incluso es más si nosotros ingresamos al sitio web o al link también nos aparece estos tres puntitos que se acuerdan que es de compartir también claro de compartir hay varias formas de compartir así que eso lo vamos a lo vamos a analizar utilizar pero como les digo sin miedo a que ustedes se sientan que van a ser pillados o algo o sea va a ser una prueba colectiva va a ser una prueba colectiva lo vamos a disfrutar la prueba eso nos vamos a reír nos vamos a reír con la prueba pero no estar asustada no para nada yo digo nos vamos a reír porque nos vamos a ayudar entre todos entre todos claro todos vamos a tener un 10 un 10 claro pero miren una linda prueba va a ser una linda prueba va a ser una prueba que vamos a hacer como deberían haber sido las pruebas deberían siempre ser así recuerda que aquí hay personas de todas las edades por supuesto por supuesto por eso digo aquí vamos a estar haciendo la prueba la idea es que sea en sí una práctica ya que no sea para medir conocimiento sino que sea una práctica y ese es el objetivo de este taller si en el fondo es simplemente práctica actitud ya como veo ahí Jacqueline que está motivada con sus redes sociales también así que que rico Jacqueline y eso así que estoy muy agradecido a la participación de cada uno Frecia lo que pasa es que yo me conecto de un tablet es lo mismo todo lo que vamos a hacer sí es lo mismo sí es lo mismo ahora eso también puede puede pasar si hay alguien que tiene dificultades porque yo sé que está conectado del tablet o el celular para realizar la misma prueba en el mismo momento lo pueden realizar después ya o sea los que no puedan hacer en línea no hay un tiempo de hecho yo creo que vamos a tener hasta el fin de semana por el que por algo así no nos lo pudieron responder para que lo hagan así que no hay ningún problema y lo que sí eso van a tener la suerte después de tener más conocimiento para hacer la prueba así que eso ya pero bueno es la idea de que todos salgan bien ya así que sí muchas gracias hoy día ganamos hoy día ganamos 3-1 eso patricia 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 sí jorge quería hacerte una consulta que ver con lo que estamos hablando cómo pongo detrás mío una pantalla cómo se pone en el computador ahora o no estás en un sí en el computador mira lo voy a mostrar rápidamente a ver si lo alcanzamos a revisar ya cortito yo también quiero compartir pantalla pero vamos a revisarlo esto es para los que están en un computador para los que están en el celular lamentablemente todavía no se puede ya está configurado y también ojo que va a depender de las características del computador porque hay computadores que claro hay computadores que no tienen buena cámara son cámaras inferiores en calidad de imagen que hace que uno se vea borroso o que no se vea tan nítido como por ejemplo me pueden ver a mí entonces miren aquí les voy a mostrar yo para que ustedes vean en compartir pantalla aquí estoy miren aquí estoy yo en el a ver no lo voy a poder hacer aquí a ver dejar de compartir estoy pensando cómo mostrarlo ya para que tú lo puedas ver a ver cómo lo muestro mira voy a a mostrarlo de la siguiente forma va a ser una profe grabe usted y lo manda paso a paso mejor ya voy a grabarlo en el paso a paso Patricia tú estás en el whatsapp no es cierto si además la hora para que no se vean afectados ya Patricia no está en el whatsapp hasta el martes hasta el martes Patricia ¿cuál es tu número? ¿tu número telefónico Patricia? mándalo a poco mándalo a poco 989 8902 9055 va vendiendo Uruguay eso 98902 9055 ya te agrego y te lo mando perfecto a todos a todos para todos para todos para todos para todos chao un abrazo que tengan buena tarde que estén muy bien la lista la lista profe ay la lista está grabado así que ahí se la agrego ya que estén muy bien gracias Rosy sí Rosy a mí me pasa eso cuando pongo el fondo claro es que ahí Rosy el problema que hay Rosy es que lo que hablaba recién a lo mejor la cámara de tu computador no es de alta resolución entonces no juega bien con el fondo puede pasar listo ya pues nos vemos entonces un abrazo que estén muy bien nos vemos chao chao Isabelita chao que estén bien que les vaya muy bien gracias igualmente chao chao